¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul? Volveré a ese lugar donde nací. Sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que es un humillo, parece hablar. Mueve el mundo y con gracia lo ves bailar. Y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal. Es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser uno más. Sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos. Allí donde me recreo.